La transformación pacífica del país Y en Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy, nos encontramos ya a jueves 20 de julio del 2023 Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio Solamente pedimos el apoyo con la suscripción, para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera Señores, vámonos de lleno a la información Porque hemos visto que uno de los opositores de este movimiento Y sobre todo del presidente de la república, Gilberto Lozano Quien en su momento había sido el fundador de Frena Y que ahorita ha dicho que ha renunciado a Frena Que él quiere ser una nueva opción Y ante esta nueva opción, se ha desembocado para atacar a Xochitl Galvez Pues en pleno programa con los periodistas Despotrica nuevamente En medio Pues podemos decirlo así, ¿no? Pero cuatro o tres Porque obviamente Estamos a favor de este cambio Y en contra De estos conservadores De estos neoliberalistas Así tal cual Pues bueno, se plantó el señor Gilberto Lozano Y para que todo mundo lo escuche La mayor audiencia posible Porque dice que le están cerrando Le están cerrando las puertas en todos los medios Pues agradece que se le brinde el espacio para seguir haciendo pedazos a Xochitl Galvez En el que dice que tiene contratos Que es una corrupta y traficante de influencias No bueno Aquí tiene otro lacrán Y más que lacrán Pues al menos Alguien de la oposición Que también está cansado de esta simulación Y sobre todo No hombre A mí me da bastante risa Bastante risa y pena ajena Que ni una semana le duró Esa encuestita en donde le inflaba Y resultó ser simplemente Otra triquiñuela de esta oposición Absurda Y barata Que ya fue desmentida Escuchen ustedes Porque así otra vez El loco Lozano Volvió a explotar Ahora Con los periodistas Tiempo que la toma del paseo de la reforma por López Para pedir inmediatamente la renuncia de López Pero bueno Yo sé que hay gente que le llamo yo Mollera Molleras humidas Si estás contra López Es que estás en el PRI Y ahora que estoy diciendo que Xochitl me parece Verdaderamente sacada Este de la liga Obrera socialista Marxista Trotskista Pues ahora me dicen que soy de López Es la clásica Mollera sumida Preparada Maniquea Que ven blanco y negro Y no entienden Que podemos haber libres pensadores Gente independiente Y ese es el paso que estoy dando De al menos Que la gente escuche una opción diferente Pero Xochitl Galvez Quiero decirlo con todas sus palabras Y la gente que la rodea Pues se hace cómplice de ella El artículo 220 221 y 222 Del código federal penal Marca con toda claridad Que aún en un puesto De legislador De la congreso De la unión Alcalde Diputado No puedes beneficiar Hasta familiares Del cuarto grado Vendiendo servicios O contratos Que benefician A tus negocios O a ellos Se llama Cohecho Tráfico de influencias Abuso De la función pública Entonces para mí Es una criminal Confesa Como lo es López Ojo López también es un criminal Confeso Eso es muy claro Digo el señor Dos veces declaró Que liberó al Chapito Y si cualquier policía En nuestra colonia Nos dice que porque lo amenazaron Suelta al tipo Que te acaba de violar A tu familia No, pues olvide Te lo metes al tambo De inmediato ¿No? Entonces Esa es la voz Que le llaman polémica Controversial Álvaro Pero yo les puedo decir Que actúo con rectitud De intención Y verdaderamente Con un deseo De sentir orgullo Ante mi familia De luchar por un México mejor Oiga Don Gilberto A ver Bueno Yo tengo muchas Dudas Y le agradezco Que esté aquí Porque quiero preguntarle Varias cosas Que tengan Que tienen que ver Con usted mismo Pero antes Ya que entramos En el tema De Xochitl Galvez Y Dado que yo no veo Mucha crítica En la derecha Digamos Mexicana Hacia Ella Pues que es también Otra parte muy interesante Yo le pregunto esto Cuando usted voltea a ver A los medios de comunicación Cuando usted voltea a ver A las élites intelectuales A la mayoría de los periodistas Cuando usted voltea a verlos Y ve Que están volcados En convertir A Xochitl Galvez En Bueno Alguien casi la comparó Con la Virgen de Guadalupe Alguien como usted Que viene del sector empresarial Que es un opositor De la izquierda ¿Qué siente? Cuando los ve A ellos Convirtiendo a Xochitl En eso que estamos viendo Igual que la izquierda Alejandro O sea para mí no hay Ahorita ya no hay derecha Tú ya viste que Santiago Krill Se declaró progresista Y el más izquierdoso Del pan Y luego sale Gustavo Madero Esta otra cobardona Apareciendo también ya Como de la izquierda Y ya se nos voltearon Todos Todos A la comunidad No sé cómo le puedan llamar Ustedes Entonces no existe izquierda Es una verdadera jalada Pensar que ahorita Hay contrapesos La agenda de Xochitl Galvez No hemos encontrado 65 personas Que le dedicamos Una semana Alejandro Una sola diferencia Con Claudia Sheinbaum Nada más que Claudia Sheinbaum Va tres pasos adelante Es pro abortista Pro ideología de género Patrocinadora De las marchas gay En la Ciudad de México Se declara socialista Trotskista Es el vínculo De la agenda 20-30 Y pues yo creo Que es la más morena Que los morenos Así de claro para mí O sea Ella es una izquierda Pero además Con toda la hipocresía De la persona Que se enriquece Ilícitamente A través del tráfico De influencias Y además mentirosa Porque ella había dicho Claramente Que no había hecho Ningún contrato Hasta el 2007 Que ya no era funcionaria Pública Falso Después de Clara Cuando ya se le encuentran Los contratos Por cierto Álvaro Alejandro Yo tengo cada uno De los contratos O sea A mí nadie me va a tomar el pelo Soy ingeniero Tengo mi maestría En la Universidad de Stanford Tengo otra maestría En Total Quality Management En Yuse Japón Y yo veo hechos y datos A eso me dedico Hechos y datos Y los hechos y datos Es que yo encuentro En Compranet Y en el portal de transparencia Todos los contratos Que me suman Al menos 87 millones de pesos De tráfico En donde ella vendió Servicios de las empresas Donde está su hija Su hijo Rubén Sánchez El esposo Creo que son concubinos No están casados Y la propia Xochitl Y eso Aquí en China Fíjate En China Te cortan hasta el cuello O sea Es una tontería Y veo hipocresía Porque la gente Que rodea Xochitl hoy Como este señor Fox Que se metió 1800 millones de pesos En el centro Fox Porque la rata De Vamos México Que todo México Conoce Está perfectamente Identificado Que de donde generó La posibilidad De hacer una réplica Del salón presidencial Y una bajada Y una bajada Y de recursos No, no, no Es una cosa impresionante Yo lo visité Para que no me contaran Y así te digo Los contratos de Xochitl Entonces cuando tú ves A Santiago Grill Enrique La Madrid Y el Jorge Enrique Jorge Carlos Romero Hicks Pues deben de tener Una colota enorme Que les pisen Para estar tratando De generar Una cortina de humo Como esta de Es que Felipe Obrador Roba más Me recuerda Se acuerda Al Álvaro El síndrome De la gym Aquel alcalde De Nayarit Que decía Es que yo robo Poquito Bueno, ese es el mismo juego Que trae esta corriente De Xochitl Este, de tratar De crear cortinas de humo De que es que Los contratos Y se hicieron No señor A ver, a ver Vamos al punto No ataque al mensajero Fíjate que hipócritas son Igual que la gente De Morena Ataca al mensajero Cuando salió Lo de la casa Grisa Allá en Houston De Baker & Hughes Y veo exactamente La misma conducta En el grupo De Alito Moreno Porque entendamos El capo principal De la alianza Se llama Alito Moreno Y su achichincle Es Claudio X. González Que lo mismo Se declara de izquierda No, pues ahorita Ya me salieron Todos zurdos La verdad La verdad Es una mariconería Tremenda La que tenemos hoy Y por eso estamos Tocando el dedo Sobre la llaga Aunque mucha gente Diga Es que ahora Trabajas para López A ver Llevamos seis traiciones Seguidas de la alianza El único lugar Del mundo En donde En forma inédita La oposición Se cruza de brazos Y dice No hacerle El caldo gordo A la oposición Que podía Haber quitado En el poder Revocación de mandato 10 de abril En 2022 Nos aparecieron Todos Haciéndole El caldo gordo A López Para que se quedara Tres años Esas declaraciones Del cabezón Luis Carlos Zugalde Leo Zuckerman Carlos Kakarraki Toda esa bola De gentes Todos le dijeron A la gente Que se quedara Cruzado de brazos Urnas vacías La verdad es que Morena ya tomó El 72% Del país Con la complacencia La farsa Y la más importante Que todos tienen Con la que les pisen Y como tienen Con la que les pisen Pues los pongo En su lugar Adelante Perdón Álvaro Perdón la interrupción ¿Quién es entonces Claudio X González? ¿A quién representa Claudio X González? ¿Qué tipo de empresario Es Claudio X González Padre? ¿Y qué tipo de personaje Es Claudio X González Hijo? ¿Quiénes son ellos? Muy bien Con gusto te digo Yo en el Consejo Coordinador Empresarial En ese momento El presidente Del Consejo De Hombres De Negocios Que representaba Esa cédula Era don Claudio De Kimberly Clark Un hombre Que siempre ha jugado A la sombra Del poder Llámese PRI Llámese PAN Es un poncho romo Aquí de mi De mi colonia ¿No? El poncho romo De mi colonia Que lo mismo Crea amigos de Fox Que después pone A su empleada Jalar Tatiana Cloutier Este A favor de otra cosa Esos Esos se pegan A la UBRE A como de lugar Igual el manitas Javier Garza La gente de aquí Carlos Bremer Esos que Le lambisconean Lo mismo al PRI Que al PAN Que al PRD Que a Morena Esas gentes Es billete Ese es don Claudio Hay que entenderlo Claudio hijo Ni siquiera le dieron Oportunidad de trabajar En la empresa Él es un muchacho Ingenuo Bien intencionado Con mucho espíritu Social Yo traté con él Cuatro horas Cuando estábamos Casi saliendo Del Zócalo Y le dije Bueno Claudio Este Acepto tu invitación A platicar La verdad Yo creo que Lo mejor que le puede Pasar a México Es a quitar a López Y el señor Me dijo No Lo mejor que le puede Pasar a México Es que López Se quede Él apostando A un desgaste Donde los buitres De la alianza Parecieran Como carroñeros De lo que quedara Del país Pero se han equivocado A todas Todas Él no sabe Cucar ajedrez Eso me dijo Cuando le dijo Cuando tuvo Ese diálogo Don Gilberto No bueno Se pone sabroso Pues ya ven Todo lo que le dijo De Xochitl Galvez Y de todos Estos medios Que simplemente Están confabulados Y que son Una verdadera basura No bueno No bueno Que se suelte Y ahí les voy a poner El otra parte Donde le da Y hace añicos A Claudio X Señores Nos vemos En una siguiente emisión Que sigan pasando Un agradable días Servido Rodríguez Transmitiéndoles Desde su canal Recuerden Estamos en busca De la información Para esta cuarta transformación Pues para él Ya vieron Es una verdadera Jalada Esta posición Nos vemos Hasta la próxima